Vamos a empezar chicos nuestra oración de la mañana, vamos a encomendarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial, vamos a agradecer por un nuevo día, por aquellas bendiciones que nos brinda día a día el Señor, por la salud que nos brinda a pesar de estos momentos duros que atraviesa el país a raíz de la pandemia, de esta variante que es muy contagiosa, incluyéndome porque yo también estuve delicado de salud, puede ser que alguno de los que estamos aquí reunidos hoy haya padecido también de aquello. Entonces vamos a pedir chicos, vamos a encomendarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial y vamos a empezar nuestro día juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a observar las intenciones para nuestra oración del día de hoy. Ya, intenciones que le vamos a pedir a la compañerita Briones que nos colabore. ¿Sí? Intenciones que le vamos a pedir a la traducción. Para que este nuevo año 2022 sean las mejores personas y hagamos siempre el bien sin intereses egoístas. Para que en el mundo y en nuestro país crezca el bien y la paz. Para que Dios bendiga a todas las familias dándoles bienestar. Ya listo, muchas gracias Briones. También alzaremos en nuestra oración chicos, como les decía, pedir por el bienestar de cada uno de nosotros, de nuestras familias, por esa salud que todos queremos, porque si no nos encontramos muy bien de salud, nuestro día no es igual, ¿verdad? Porque muchas veces la salud nos tumba, nos quita el ánimo, solo queremos estar en cama. Y entonces, ya con salud podemos hacer cualquier tipo de actividad chicos. Vamos a observar el tema número 14 chicos, ¿sí? Aceptar a sus compañeros. Y el tema número 14 nos dice lo siguiente, ¿te has acordado de agradecer a Dios por el aire que respiras desde que naciste sin que te haya faltado jamás? El aire está siempre a tu disposición gratuitamente. Agradece también a Dios por el agua que te quita la sed, por el sol que ilumina a nuestro día, dándonos la oportunidad de trabajar y por las noches que nos proporciona el reposo, la salud, la alegría, los amigos, la gratitud, es una obligación que no debemos de olvidar jamás, ¿verdad? Tema chicos que nos invita a entrar en una reflexión de ser agradecidos por las cosas buenas que nos pasan y por las cosas malas también, porque son este, son son situaciones chicos, son problemas de la vida que estamos dispuestos a afrontar, porque la vida es así, siempre nos va a poner problemas, ¿verdad? Siempre nos va a poner, como decimos ahí nosotros, esa piedrita en el camino para poder esquivarla, quitarla y seguir adelante con nuestras vidas, si alguna persona, algún compañero, hace un acto bueno en nuestras vidas, agradecerle, ser este, darle gracias chicos, ¿verdad? No olvidarnos que aquella persona nos colaboró, no olvidémonos de la gratitud, ¿verdad? Muchas veces hay personas chicos y se han pasado casos que uno siempre les brinda el apoyo y cuando es mejor manera de recibir esa gratitud que también nos brinden ese apoyo, no lo hacen, si, no lo hacen y nos, nos olvidan, nos dejan a un lado y, y no debemos de ser así nosotros chicos, si, si una persona responde a nuestra gratitud, que bueno, hay que agradecerle, eh, también, si, con lo mismo, ¿sí? Y así a Dios, así como lo hacemos todos los días, así agradecerle a Dios. Vamos con las oraciones del Padre Nuestro, Ibañez, si nos puedes ayudar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, de nosotros nuestro pan de cada día, perdonemos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos lo que nos ofenden. No nos deje de caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Ya, muchas gracias Ibañez. Bulgarín, si nos puedes ayudar, Britney, con la oración del Ave María. Que te salve María, llenares de gracia, y si eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, una por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ya, muchas gracias. Vamos a decir juntos, chicos, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Vamos también, chicos, agradecer con la oración del Sagrada María, a pedir la bendición de nuestra Madre Celestial, ¿verdad? Para que el día de hoy, y lo que nos queda ya de la semana, que es solo hoy y mañana viernes, que nos vaya de la mejor manera. Vamos a decir esta bonita oración que dice así. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permita, Madre mía, que por tu santa inmaculada concepción, caiga en pecado mortal y muera sin tu confesión. Y vos, como buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos un excelente y bendecido día, chicos. Juntos, que papito Dios sea nuestra fortaleza y ese guía que mantenga siempre por rectitud nuestro buen vivir y nuestro camino. Vamos a empezar, chicos. Vamos activando nuestras cámaras. Ruperti, nuevamente, Lecaro, Augusto, Ángel Vela. Vamos a la asistencia, chicos. Gracias. Acosta. Acosta. Presente. Augusto Vera. Presente. Alejandro. Presente. Benítez. ¿Dónde está? Bonilla. Briones. Presente. Bulgarín. Se nos fue Brigny. Yo sí le vi a la compañera, ¿qué pasó? Vamos a esperar a que se nos una. Por favor, parece que se ve bien. Sí, sí, sí la pude ver porque yo le pedí que nos colabore con la asistencia. Perdón, con la oración. Castro. No está Juan. Chancay. Parece que tampoco la vi la compañera. Flores. Gabo. 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 Parece que no lo vi a Gamboa. Guaman. Presente. Ibañez. Presente. Jaime. Presente. Jiménez. Presente. Lecaro. Presente. Mendieta. No está Mendieta. Moreira. Presente. Ortiz. Presente. 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 Parrales. Presente. Prieto. Presente. Ijije. Presente. Rodríguez. Presente. Ruperty. Presente. Sánchez. Ya. Santos. Presente. Silva. Presente. Solor. Sano. Presente. Tenemasa. Presente. Vela. ¿Dónde está Ángel? Pasó Ángel, ¿no? Vera. Vera. Presente. Y Vera García. Presente, profe. Ya. Castro. Castro. Profesor Bulgarín. Ya. Bulgarín. ¿Qué pasó, Bulgarín? Es que se me fue el internet. Está listo. A ver, tenemos a Bení, con falta chicos, ahí tenemos a Beníte, Bonilla, Castro, ya está, Chancay, Flores, no está, Gamboa, también, Vela. A ver, dice, profe, ya, listo, ¿qué pasó, Ángel, que no tenemos audio? Ya, vamos a dar inicio, chicos, vamos a hacer ese repaso, dice, no me vas a activar el audio, a ver, vamos a solicitarte activar el audio para ver, es el que dice, acomode, ahí te envío una para solicitarte activación de la audio. Y aunque eso no está bloqueado. Entonces, chicos, ya, listo, vamos a estar atentos, Ángel, y los demás, chicos, este, vamos a iniciar con la clase que realizamos el día de ayer, vamos a hacer un pequeño repaso, chicos, del tema, que analizamos juntos el día de ayer, y a culminarlo con lo último, que era agregarle un pequeño efecto de, como de gradiente, un fondo gradiente, ¿verdad? Sí, entonces vamos a fondo tipo difuminado, entonces vamos a crear un nuevo proyecto, chicos, un nuevo perfil en web, ¿sí? Medida web, ya, y la medida más grande que tenemos ahí dentro del programa, que es la que ustedes ya pudieron haber observado ayer, y la que estoy creando el día de hoy. Ya, una vez que tenemos, chicos, nuestra mesa de trabajo, vamos a colocar una imagen, vamos a buscar una, que tengo aquí también descargada sobre un halcón, un águila, perdón, voy a colocar esta águila, ¿verdad? Necesitamos una imagen así, sin fondo, para poder darle el efecto a nuestra, a nuestra imagen y letras, ¿verdad? Una máscara de recorte en avanzado, entonces, entonces, chicos, a ver, ¿dónde está? Entonces, chicos, vamos a empezar, vamos a colocar ahora el texto que se va a agregar, como les decía, puede ser cualquier tipo de texto, ¿verdad? ¿Sí? Si yo quiero mi nombre, voy a hacerlo hoy con mi nombre, ¿verdad? ¿Sí? Ya, damos un clic, hacemos más grande nuestro nombre, lo vamos a centrar bien bonito, eso allí, y, como les decía el día de ayer, como recomendación, chicos, utilicen un tipo de fuente que tenga un grosor, ¿verdad? Les recomiendo, aquí hay muchas, esa también nos puede ayudar, nos puede servir a Ipad, que es la que, por lo regular, siempre utilizo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ubicamos nuestra letra allí, bien bonito, vamos a hacerlo un poquito más grande, nada más, ¿ya? Y lo ubicamos aquí, ¿sí? Ahora, luego, ¿qué hacíamos? Nos dirigíamos a las capas, chicos. En las capas, utilizamos una tecla y el clic del retón para crear una copia exacta, en este caso, que permanezca allí en el mismo sitio, no se mueva, porque si utilizamos el clásico, Control-C, Control-V, esa letra, esa fuente, no se va a colocar en la misma posición de la que tenemos atrás, sino se va a colocar a un ladito, ¿sí? Entonces, hasta que lo ubiquemos, lo coloquemos bien, esa letra base, mejor hacemos lo siguiente, Alt, presionamos Alt y presionamos nuestra fuente y la arrastramos hacia abajo, allí. Allí, si ven esa manito con más, allí soltamos nuestra fuente, soltamos el clic y dejamos de presionar Alt. Tenemos una copia de nuestra tipografía. Entonces, luego que tenemos esa copia, bloqueamos la copia, la base y la imagen, ¿ya? Y solo nos quedamos con la que está aquí, que a esta y a los trazos que vamos a hacer, es que se les va a agregar los efectos que le vamos a colocar, trazo, compuesto, expandir, desagrupar, agrupar, en fin. Entonces, vamos a utilizar la herramienta pluma, ¿ya? Con la herramienta pluma, creamos trazos sobre las alas que se encuentran por fuera del texto, ¿sí? Estas que están aquí. ¿Ya? No deben de ser perfectos esos trazos. Aquí vamos a hacerlo sobre esta que se encuentra aquí. Ya, no hay problema, no deben de ser perfectos esos trazos, ¿ya? Solo a lo que se encuentran a los lados, chicos, ¿ya? En el centro no hacemos aquello, ¿sí? Una vez que hemos realizado los trazos de las alas y lo que puede ser que se encuentre la colita aquí en la parte de abajo de las letras, hacemos una selección de todo. ¿Sí? Seleccionamos. Así como presionando el cursor, el clic del ratón y llevando el cursor hacia abajo. Ahí se selecciona todo. Vamos a la pestaña Objeto y damos clic en la opción Expandir. ¿Ya? Entonces nos sale este cuadrito de mensaje y le damos OK. ¿Ya? Una vez que hacemos aquello, vamos a irnos a la ventana Buscatrazos. Aquí tenemos todas las opciones del menú de ilustrador. Entonces buscamos Ventana y la opción Buscatrazos. ¿Sí? Y aquí nos aparece la herramienta Buscatrazos, ¿verdad? Entonces, a esa herramienta vamos a darle clic a esta opción, Unificar. Damos clic en Unificar. Y se han unificado, ¿verdad? Sobre la misma selección, haremos clic derecho y vamos a desagrupar. ¿Ya? Una vez que está todo desagrupado, para culminar nuestro trabajo, vamos a Objetos. Y vamos a buscar la opción Trazado Compuesto. ¿Ya? Una vez que encontramos el trazado compuesto, que se encuentra en la pestaña Objeto, casi al final, le vamos a dar clic en Crear. Una vez que se crea, damos un clic afuera, desbloqueamos, en este caso, el águila, la imagen del águila, y nuevamente seleccionamos todo, junto con el águila. Para crear, con clic derecho, la máscara de recortes o con Control 7, ¿verdad? ¿Sí? Ya, y entonces allí pudimos darnos cuenta que se ha aplicado ese efecto, ¿verdad? ¿Sí? Y allí podemos trabajar sobre la letra base, seleccionándola y cambiándole de color, ¿verdad? Como se lo expliqué el día de ayer. Ahí se le puede cambiar azul, le pueden colocar un trazo, perdón. Para que se diferencie, ¿ya? Y a ese trazo le pueden subir un poquito su tamaño, ahí está. Si no le gustó azul, le pueden cambiar otro color, a rojo, para un naranja, no sé, perdón. Voy a copiar el código hexadecimal, voy a seleccionar, doble clic y pego el código hexadecimal, y ahí está, naranja, ¿verdad? Ahora, para agregar ese degradado de fondo, vamos primero a crear una base, ¿verdad? Entonces utilizamos la herramienta rectángulo y trazamos esta base que está aquí. Ya, esta la llevamos hacia el final, ¿verdad? Antes de llevarla hacia el final, vamos a utilizar la herramienta de degradado, ¿verdad? Damos clic en un degradado y se traza una línea vertical u horizontal, ¿sí? Así, dando un solo clic, ¿verdad? Se traza esta línea vertical u horizontal, se la puede girar, en fin. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí, dándole clic a la línea, van a encontrar esta cosita, esto que se ve aquí, ¿verdad? Como una especie de un cuadrito. Es allí donde nosotros podemos variar el color del degradado. Azul, a verde, a amarillo, a naranja, vamos a dejar en este. Y acá puede cambiar a otro color, así mismo, no sea blanco, ¿sí? Así, 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 vamos a dejarlo así. Y esa misma, ese mismo como cuadrito, esa misma especie de cuadrito, usted lo puede mover y así es como se va a ver su degradado, ¿verdad? Ahí estaba al centro, prácticamente. Este punto es el que mueve, ¿ya? Entonces, usted puede moverlo hacia atrás, hacia adelante, depende del color que le vaya a dar más degradado. Bueno, si quiere este color como este lila, vamos a decir un lila bajito, más degradado lo sube más, ¿sí? Si no lo quiere, si quiere mitad y mitad, lo deja ahí en su mismo lugar, allí, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué tal quedó. Enviamos hacia atrás, hacia el fondo, eso. Y podemos observar allí nuestra máscara de reporte. Seleccionamos ambas cosas, déjame bloquear el fondo. Déjame quitarle ese trazo que tiene ese fondo. No quiero que se ve ese trazo. Seleccione y se lo quito, ¿ya? Ahora sí bloqueo. Esto lo hago más grande. ¿Ya? O si no, lo hago más pequeño y lo puedo combinar con otro tipo de letra. Quiero decir, con otra águila, con otro cóndor, con otro cóndor, con otra ave. ¿Ya? Vamos a dejarlo así. ¿Sí? Ahí. Bueno, ahí le puedo agregar, no sé, algún detalle. Yo le puedo agregar aquí un detalle en la I. Se me ocurre. Sí, o en las mismas alas. ¿Verdad? Sí, eso ya le podemos, se le puede agregar cualquier tipo de decoración a nuestro diseño con la herramienta pluma. Puede ser algunos trazos, ¿verdad? Ya, déjalo bien bonito en nuestro trabajo. Sí, vamos a esto a cambiar de color. Y en fin. Ya eso depende de lo que uno le desee colocar a su trabajo, chicos, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí dice, se puede correr con la herramienta, este, de selección directa. Control-C, Control-V y creo otro. Y a este le cambio de color. Ya, lo pueden ver más atrás. Vamos a hacerlo más pequeño. ¿Ya? Puedo dejarlo así, si deseo. O le puedo cambiar el mismo fondo de degradado. Dice, profesor, ya vamos a repetir el degradado. Vamos a borrar el que tenemos. Lo desbloqueamos. ¿Sí? Fíjense que igual se puede volver a modificar el color del degradado. ¿Sí? Si lo tienen bloqueado, lo seleccionan. Y luego seleccionan la herramienta degradado, ¿verdad? Y ahí aparece ese mismo, esa misma línea horizontal que nos va a permitir realizar o modificar los colores de degradado. Si en este caso ya no nos agrada. ¿Ya? Vamos a repetir el degradado. Ya, vamos a borrar estos trazos que acabo de crear. Para hacerlo desde cero. Y déjenme quitar ese detalle. Ya. Para hacer el degradado, chicos. Primero tenemos que tener un fondo base. ¿Sí? Entonces, como creo ese fondo base, ese color base, trazo un rectángulo que cubra toda mi área de trabajo, mi mesa de trabajo. Si está ese color, no hay problema. Con el degradado, se va a hacer un solo color. ¿Verdad? Entonces, una vez que ya trazo ese fondo base que necesitamos para agregar el degradado. Entonces, vamos a buscar la herramienta. ¿Sí? La herramienta está aquí. Ahí mismo dice herramienta degradado. ¿Ya? Entonces, seleccionamos la herramienta degradado y damos un solo clic. ¿Ya? Bueno, obviamente, como ustedes lo van a hacer por primera vez, ese degradado le quedará blanco y negro. ¿Ya? Le va a quedar así. Este negro y acá blanco. Así. ¿Ya? Usted puede cambiar el estilo del degradado. Lo puede, este, girar. Si lo quiere así. ¿Verdad? Vamos a ampliarlo un poquito más. Ahí. ¿Ya? O si lo quiere alinear horizontal. No hay problema. Entonces, una vez, chicos, que ya tengan su degradado colocado. Ya ustedes van a, en este caso, a cambiar el color. Sitúense con el cursor de ratón. Y ahí van a ver un cuadrito. ¿Verdad? Cuadrito así chiquitito. En donde les va a salir esa manita. Dan doble clic. Y ahí pueden seleccionar el color. Si les aparece así. Acá también pueden utilizar más opciones de colores. ¿Verdad? ¿Sí? Por ejemplo, voy a utilizar este. Y acá doy doble clic. Voy a mover esta ventanita para acá. Y voy a utilizar, por ejemplo, ese gris. ¿Ya? Entonces, ahí está. No sé, chicos, si priones, si ya pudimos hacerlo. ¿Sí? Sí, precisamente. Ya, muy bien. Entonces, una vez que ya tengan, chicos, su degradado. Envíenlo en el fondo. ¿Verdad? Envíalo detrás o arrastran la capa hacia el fondo. Y nada más. ¿Sí? Y la bloquean. ¿Ya? Si ya no quieren ese color. Ven que no le combina. ¿Qué hacen? Desbloquear. Seleccionar. Y nuevamente seleccionan la herramienta degradada. Y ahí les aparece la misma línea trazada que ustedes pueden observar allí. ¿Sí? Y ahí le dan doble clic. Y pueden volver a modificar el color. ¿Sí? El color que más se apegue a su estilo. O aquí podemos cambiar un poquito de blanco. O puedo dejarlo así. ¿Sí? Y vamos a agregar el destello que colocamos. ¿Ya? O se lo puedo agregar acá. Vamos a hacerlo más rápido. Y quitarle un poquito de transparencia, de opacidad. ¿Ya? Entonces, así pueden hacerlo, chicos. Hasta allí, algún tipo de pregunta, consulta, realicenla, chicos. No se queden con esa inquietud. ¿Sí? Si no les quedó claro algún paso, comunicarme para poderlo repetir en este momento. ¿Ya? Pregunten, chicos. Una vez que tengan, chicos, ahí, guarden. Recuerden que todos estos archivos que estamos haciendo, guarden. Los tengan en una carpetita. Basta con guardar. Bueno, vamos a colocarlo acá en una carpeta. Voy a colocarlo aquí en mi carpeta de diseño. Y le voy a poner máscara avanzada. Ahí. ¿Ya? Y lo guardan. Esperan que le salga ese cuadrito. Y vuelven a darle OK. Y ahí ya tienen su archivo guardado. Ejemplo, si les gustó mucho la imagen y la quieren utilizar en algún tipo de proyecto, su foto de perfil, usarla como wallpaper de su celular, ya ustedes pueden asimismo ir a archivo y lo pueden guardar para web. ¿Ya? Dan clic en guardar para web. Les aparece esta opción. Si aquí les aparece GIF, busquen la herramienta PNG. ¿Ya? ¿Sí? Dan guardar. Y buscan la ubicación donde lo desean guardar. En su escritorio, en la misma carpeta. Y ahí como ya tiene nombre, ya solo se guarda máscara avanzada. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, como ya la he guardado, lo busco. Aquí está. Máscara avanzada. Doy doble clic y se abre. Y lo tenemos totalmente en todos sus pixeles, esa máscara avanzada. ¿Sí? Preguntas, chicos. Vamos a ver. Dice el profesor Bono. ¿Será que podría subir? Ya, ya la voy a subir. Este. Ya, listo. No hay problema. Ya la voy a subir. Una vez que se cumplen los 40 minutos. De ahí ustedes les explicaré la tarea extra. Y si no realizaron la actividad del taller, que es este. En el taller, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Van a aplicar la máscara de recortes con una imagen y su nombre y apellido. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. Nombre y apellido. ¿Sí? Así como lo hice yo hoy. Nombre y apellido. Y la imagen que deseen agregar. Un tigre, bengala, un águilo, un halcón, un cóndor. ¿Sí? Un loro, papagayo, cualquier tipo de ave que ustedes deseen agregar allí. ¿Sí? Ya, no hay problema. Aquí yo podría agregar un cóndor y si deseaba podría hacer un degradado de la bandera de Ecuador. ¿Ya? Entonces así vamos a presentar nuestro taller. Capture de pantalla, chicos, de su trabajo allí. Pero guarden el archivo. Ya, guarden el archivo. Cuidado con cerrar el programa y no guardar el archivo que han creado ustedes mismos. Entonces, una vez que ya lo tienen terminado, ya le agregó lo que le agregó. Recuerden que también puede utilizar la herramienta curvatura. Bueno, por ejemplo, para hacer estos trazados así. Bueno, la herramienta curvatura no es tan recomendable usarla. ¿Sí? Voy a bloquear el archivo. Voy a bloquear el archivo. Voy a bloquear el archivo. Prefiero yo hacerlo con la herramienta pluma. Y le doy la curva que desea. Regreso al ancla, punto de ancla. Y sigo la línea recta. Vamos a cambiarle de color. Ahí se ve con un tipo de degradado. ¿Sí ven, chicos? ¿Sí? También se le puede cambiar ese degradado. Fíjense bien. Doy clic acá. Y le cambio a otro. Doy clic acá. Y le cambio a otro. Otra tonalidad puede ser esta o esta. ¿Ya? Ahí tengo un degradado así. Si no lo deseo ser más grande, lo puedo hacer más grande. Se cubra todo acá. Está acá arriba. Y este lo puedo ampliar más. ¿Sí? Control-C, control-V. Y este lo puedo girar. ¿Ya? Con SHIP hacemos un giro perfecto. Ahí. ¿Ya? Y esto lo podemos enviar más detrás de la capa. Allí. Este también. ¿Sí? Y esto lo reubico en todo el centro. Gracias. No. Gracias. Vamos. Gracias.